Música 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 No sé por qué tengo varias noches sin dormir, mi casa se quedó con el dolor a ti. Yo te extraño, te extraño, iba a separar, tanto que hoy se partí. No sé por qué tengo varias noches sin dormir, mi casa se quedó con el dolor a ti. Yo te extraño, te extraño, y si me extrañas, vuelvo a dormir en que sí, sí, sí. No sé por qué tengo varias noches sin dormir, mi casa se quedó con el dolor a ti. No sé por qué tengo varias noches sin dormir, mi casa se quedó con el dolor a ti. No sé por qué tengo varias noches sin dormir, mi casa se quedó con el dolor a ti. No sé por qué no me quiero más con todas mis fuerzas. Ya no puedo más, una volacila y no me interesa. En un rato más tendrás que saber si tú le creesiste. A tal vez verás que no te te majores por qué me dijiste. Tendrás que sentirme, no te verte, no te quede marcharme. Y por lo tanto no sabes que amor no puedo quedarme. Te tengo por él